calle arce avenida cuscatlán o sea que las calles son así vamos a decir de abajo hacia arriba y las avenidas de derecha a izquierda aquí está el punto cero mire ahí dice norte como les enseño a mis hijos ahí está la n norte aquí está el sur entonces si usted se pone viendo para el norte el sur es atrás el lado derecho es el este y el lado izquierdo es el oeste es lo que está viendo mi hijo en clases pero nos trajimos a sal sol a salvador solórzano guichén el especialista guichén mira cómo es este rollo del de las calles aquí las avenidas bueno aquí está numerado aquí estamos en el punto cero en mi posición que tengo actualmente hacia vamos viendo para el norte si nos ponemos para allá vamos aquí va allá hacia el norte el norte que estaríamos hablando de la avenida españa pero ahí está es que estás así ahí hacia el norte y hacia el sur ahí hacia el oriente y aquí y aquí el este normalmente se conoce como así de este punto cero hacia arriba hacia allá en la calle arce hasta el hospital rosales todo para arriba es en este sentido todo en este sentido hasta el hospital rosales es la calle arce calle arce de aquí para allá de aquí hacia abajo en la calle delgado y la calle delgado y allá hasta la avenida aquí hasta el hasta el tinete hasta el tinete y aquí hacia mi derecha en mi posición hacia allá en la avenida españa y hacia la izquierda señalándose allá en la avenida cuscatlán la avenida cuscatlán ahora allá hacia allá hacia allá que decíamos la calle arce la próxima de esta escuadra a la siguiente de aquí a la siguiente esquina a la derecha es la calle rubén darillo esta mencionó eso porque estas dos calles tanto la calle arce como la rubén darillo se identifican por el nombre mientras que las demás calles significan por ser calles o avenidas a la derecha son calles de mi posición hacia allá son calles la primera calle poniente la tercera calle poniente que van en números nones la tercera la primera la tercera la primera la tercera la quinta la séptima la séptima es la juan pablo que hacia allá son números nones y hacia allá los números pares ok allá son la segunda la cuarta la sexta la octava que van en números pares verdad avenidas y hacia hacia allá son calles verdad son calles y para allá en este sentido así son avenidas aquí para allá son avenidas y de aquí para allá son los números nones la primera avenida la tercera avenida la quinta avenida la séptima avenida van en nones aquí para abajo van en pares la que sigue de aquí es la segunda después la cuarta séptima sexta perdón sexta octava décima creo que la de cuartel creo que la de su parte no sé que si alguien dice baja la sexta se tiene que ubicar si si esta avenida no que se está venido se tiene que ubicar del catedral hacia abajo de catedral hacia abajo son las avenidas pero en números los pares y de la catedral para arriba de izquierda a derecha son avenidas pero en nones en números no primera tercera quinta séptima novena y así en números donde o sea bajo los pares y arriba los nones o sea que el lulaula el centro comercial de la bola se encuentra entre la calle entre la calle arce y la rubenda dijo y estamos hablando que está entre la primera y la tercera de la primera la tercera la que sigue donde está el antel es de la quinta avenida y calle rubén darío que es la quinta avenida y que hay rubén darío que está el antel y entonces si allá si vemos hacia hacia el lado de la biblioteca está de aquí partiendo aquí paridad es la avenida que usted planta y la biblioteca se encuentra se encuentra creo que es el siente del revendadillo la próxima creo que es la la en números nones pero creo que si no estoy equivocado en la tercera calle no estas son para pero sería la segunda segunda calle ok entre la segunda calle y la avenida cuscatlán y la avenida cuscatlán es donde está la biblioteca y la siguiente calle cuál es partiendo del punto este partiendo del punto este yendo hacia abajo es la avenida es siguiendo hacia abajo la segunda avenida la segunda avenida que va hacia mexicanos ok esa es la segunda avenida porque van en pares para allá allá hasta donde estaba él por eso se llamaban cines españa porque estaban en avenida españa esto está en la avenida españa hacia allá estamos en españa está y partiendo ahí de la esquina del cine metro que también está desde hacia arriba es la primera calle poniente y hacia abajo es la primera calle oriente que la pase abajo es la primera calle oriente y hacia arriba es la primera calle poniente corren van números nones así que no se pierda a grosso modo acuérdense que la avenida españa llega hasta aquí hasta el punto cero continúa la avenida cuscatlán y aquí y aquí para allá en la cuscatlán avenida cuscatlán aquí está salvador solorza no sal sol guillén y hablando de guillén un saludo para nuestro amigo el compadre baltazar guillén un saludo para el compa que se está recuperando el compadre aprovecha de saludar al compadre bueno es un cariño especial a un amigo tan especial como él al compadre baltazar guillén y con el compadre no viste en estas calles pues sí yo conocí en más hay un dato muy curioso hay un dato muy curioso al frente donde yo estoy están construyendo el parque universitario creo que esa plaza universitaria creo que se va a llamar aquí antes antes se llamaba como el predio universitario era un predio universitario un parque como un predio un como un parquecito chico era un predio universitario porque por aquí tengo información que existió era un terreno que donaron para hacer una universidad para hacer una facultad de la universidad y después lo hicieron venta de tortas es que era un parquecito pero era predio universitario se conocía como predio universitario se le pertenecía a la universidad y esquina opuesta a mis espaldas de donde estoy ahorita allí funcionaba el correo del salvador en esta esquina que está a mis espaldas funcionaba aquí no está la boca si ahí funcionó allí existió correo del salvador muchísimos años muchísimos años bueno aquí estamos con otra de las mero mero datos muy curiosos e interesantes datos curiosos e interés y mira y éste te acordás que era este local ese jjv edificio lo que pasa que esta área estaba destinada para vender productos de peleterías eran unas peleterías peleterías son donde venden productos de cuero para calzado entonces esta área eran unas peleterías no tengo recuerdos muy claros de cómo se llamaban pero esta área era almacenes donde venían asuntos de peleterías peleterías es donde venden productos de cuero para calzado bueno así que aquí nos vamos a quedar con con sal sol aquí nos quedamos aquí nos despedimos ha sido un gusto y que tengamos deseos de estar bien ok yo más por bendiciones vámonos al sol sigamos caminando no se te olvide suscribirte y compartir mi canal de youtube y tiktok chambita mi amigo y conoce curiosidades del salvador bendiciones y ánimo ánimo